antes que nada no te preocupes mientras estás viendo este vídeo ya se está subiendo uno nuevo de curiosidades así que no tendrás que esperar otras dos semanas para uno nuevo ahora sí youtube es una plataforma que nos ha ofrecido muchas oportunidades tanto como creadores de contenido como espectadores sin embargo hay cosas que tal vez muchos de nosotros no estemos muy de acuerdo y no me refiero a las nuevas normas de la comunidad que prefiero mejor no abordar verás hace un par de meses youtube implementó una nueva herramienta en su interfaz la famosa herramienta es esta este botón con forma de campanita sirve para activar las notificaciones de un canal es decir si lo activas cada vez que ese youtuber suba un nuevo vídeo youtube te mandará una notificación informándote que el youtuber ha subido un nuevo contenido ok a primera vista suena bastante conveniente ya que te permite estar al tanto de tus youtubers favoritos el problema es que la gran mayoría de usuarios no sabe para qué sirve este mismo botón es más yo hasta hace poco ni siquiera sabía que existía pero a estas alturas tal vez te estarás preguntando ok ya que viene este vídeo pues bien antes youtube te mandaba notificaciones de muchos de los canales a los que estaba suscrito hoy no ahora tienes que tener activado este botón si quieres que youtube te mande las notificaciones esto mismo youtubers enormes con más de un millón de suscriptores no les afecta ni en lo más mínimo pues ya tienen una audiencia fiel que está muy pendiente de sus canales pero pequeños creadores de contenido como yo que tenemos un canal microscópico es un golpe devastador ya que si de por sí youtube no nos promociona mucho que digamos ahora imagínense que los suscriptores no sepan ni cuando hemos subido un nuevo vídeo es por esa razón que te pido que si disfruta del contenido que subo a internet y deseas apoyarme para seguir haciendo más vídeos te pido como un pequeño favor que activen las notificaciones de mi canal ahora mismo te muestro cómo hacerlo si lo haces desde tu computadora solamente dale clic aquí en el pequeño botón de la campanita después activas esta casilla y finalmente le das guardar y desde tu teléfono es incluso más fácil solamente ingresas al canal y presionas nuevamente en la campanita y listo ahora serás el primero en ver mis nuevos vídeos de antemano muchas gracias chicos déjame decirles que son los mejores y espero seguirlo viendo en el canal yo fui neon bryce y nos veremos dentro de unos minutos en el nuevo vídeo chao